Puedo ver en mis sueños Los cielos enrojecer Puedo ver un desierto Perdiéndose sobre él Siento dentro de mí Un respiro crecer Eterno despertar De sueño a realidad Más allá, más allá Donde quieras volar Tus sueños alcanzar En otra realidad Hay un lugar Donde espacio y tiempo Perdurarán Y en la oscuridad Hoy al fin Te encontré Mira dentro de ti Y podrás encontrar Una ruta estelar A un nuevo despertar Más allá, más allá Donde quieras volar Tus sueños alcanzar En otra realidad Más allá, más allá En la invencidad Nada que no puedas lograr Si lo quieres ser verdad Si lo quieres ser verdad Más allá, más allá Más allá de la verdad Más allá, más allá Más allá de viajar En la invencidad Si quieres venir A miña ya Ya sea Siviona arbeiten A miña A miña Él honour Contra El CC por Antarctica Films Argentina